Poliedro Formamos parte de nuestro Poliedro y aquí estamos después de una larga semana de... No fuimos, no fuimos. Bueno, fue feriado, tuvimos mucho movimiento. Volvimos con Jorge Villegas. Muy buenos días, saludos a la audiencia. Hola Gaby, un placer volver siempre a Poliedro. Es mi segunda casa, Poliedro. ¡Qué lindo! Poliedro me hace sentir muy, muy, muy bien. Y esperemos que nosotros hagamos sentir bien a la gente. Exactamente. Van a ver en el graph, pero igualmente se los digo. Pueden escribir o comentar o poner lo que quieran para Jorge en arroba comisión medieval. Allí, ¿no? Te encuentran en tu Instagram. Y con él siempre hablamos de las curiosidades de Buenos Aires y mucho más. Historia, arte, un montón de cosas que Jorge viene a contarnos cada semana. Así que gracias, ¿eh? No, al contrario. Gracias por compartirlo. Y cumpliendo pedidos, ¿no es cierto? Sí, dale. Mis tías siempre... Mis tías siempre... Cierto, que te habían pedido. Me habían pedido. Y esta semana traemos un personaje interesantísimo. Bien. Y de muchísima riqueza espiritual. A ver. Don Julio o Don Jules Steverlink. Steverlink. Sí, no es un apellido que uno conozca aquí mucho en Buenos Aires. Cierto. Vamos desde Luján a Jauregui. Ah, sí. Sí. O aquellos que siguen al deportivo Flandria. Sí. Y saben que estoy hablando de Don Julio. Es Don Julio. Mirá vos. Nuestro personaje nace en 1895 en Bélgica. ¿Sí? Y va a morir en Argentina unos cuantos años después, en 1975. Ahora tenemos de jovencito. Sus papás, como buenos flamencos, que eran como buenos belgas, trabajaban las lanas y las telas. Claro. Y entonces, allá por los años 20, principios de los años 20, abren en Argentina una sucursal gracias al incentivo que el periodo del presidente Alvear había puesto a la industria. Bien. Entonces, vinieron con una serie de máquinas y telares y se instalaron en Valentín Alcina. Es decir, del otro lado del riachuelo. Pero, a los pocos años, para 1928, compra con un socio unas 28 hectáreas de una vieja fábrica que estaba abandonada cerca de Luján. Ajá. Y allí es donde van a fundar la textil Flandria, la primera de las primeras, en homenaje a su tierra. Claro. ¿Es cierto? Como un león. Las personas de nuestra edad, no las tuyas, de nuestra edad, se acordarán las telas Flandria o esta marca, ¿no es cierto? Que desgraciadamente desapareció en 1995. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al comprar este terreno, le salía mucho más barato comprar estas 28 hectáreas que alquilar por dos años un galpón en Buenos Aires. Y como estaba cerca del río Luján y cerca de la estación de tren de Jauregui, un pueblito muy bonito, vamos a ver estas imágenes que significan, entonces tenía acceso al ferrocarril y agua que necesitaba para poder alimentar las máquinas, las calderas, para poder hacer los cardados, los tejidos, etcétera, etcétera. Se casa con también una mujer francesa, se va a casar a Bélgica para poder hacer, por supuesto, católico y van a tener 16 hijos. ¡Hala, pipetua! 16 hijos, todos estudiosos, todos religiosos y gente de muy buena familia y esta fábrica empieza a crecer a partir de 1928 y para los años 40 era un verdadero emporio. Pero había una serie de problemas. Los empleados no tenían casa, no había escuela, no había hospital, no había parroquia. Era una gran fábrica y la gente seguro se acercaba a la fábrica para vivir y no tenía, era muy difícil. Y no tenía, entonces incluso la fábrica estaba de un lado del río y Jauregui estaba del otro. Con lo cual, ahí tenemos una foto, él, de su propio bolsillo, construye el puente que se sigue usando para unificar ambas márgenes. Mirá, mirá vos. Y empezó una agresiva política de inclusión social. Y digo agresivo no en términos de violencia, sino... De malo, sino de intenso. Claro, entonces suponte, vos sos empleada de la... Vos querés comprar un terreno perfecto, yo te pago las dos primeras cuotas. Muy bien. Luego, hace construir una escuela primaria, una escuela media después. Como no había parroquia, su esposa era la que daba en la casa para los chicos. La catequesis. La catequesis. Y también, entonces, tiene permiso por parte de Roma para poder hacer una... Una parroquia. Una parroquia. Claro. Había empezado como una capilla, pero después... Empezó una capilla y después, claro. Entonces, después, ahí tenemos la imagen del hospital, ¿no? San José Obrero. Y también veía que sus obreros, los empleados, les pagaba demasiado bien. No se iban, la gente trabajaba 40, 45 años y se jubilaba allí. Pero veía otro problema. ¿Qué hacen los trabajadores cuando termina la jornada de trabajo? Iban al boliche. Claro, no le gustó. No le gustó. Entonces, creó un club de fútbol, el famoso Canario. Claro. Construyó, él puso el dinero para hacer el estadio, que desgraciadamente, en las repetidas inundaciones que el río, los desbordes del río Luján, a lo mejor el estadio, ahí lo estamos viendo, el estadio se inunda. También hizo una banda, una banda de música que sigue tocando, hay muchos videos en YouTube, la Rerum Novarum. Obviamente, no podía llamarse de otra manera. Claro. La Rerum Novarum. Y entonces, tenía el hospital, la maternidad, mejoró las comunicaciones, hizo llevar red de gas y de luz a todos estos terrenos. Uno ve en Google Map los barrios que están al lado de lo que eran las fábricas de Flandria, ¿no? De Don Julio Staverling. Hoy es un parque industrial. Vean. Y vemos el barrio, está cortado a cordel, está perfecto, porque todas las, no digo las casas iguales, pero los terrenos eran iguales. Porque se había comprado él un montón de hectáreas, las loteó y sus empleados las tenían. Obviamente, tuvo problemas en los años 40 con el gobierno imperante, tal es así que una vez la señora Eva Perón le dijo, hay algo que Perón y yo no le vamos a perdonar nunca. Usted era peronista antes que Perón. Claro, por la forma de trabajar, por los sueldos que pagaban. Y por supuesto, también tuvo problemas con ese gobierno porque los obreros no le hacían paro y lo defendían. Y porque él estaba acompañando a la gente. Acompañaba mucho a la gente y con el ejemplo, llegaba temprano a trabajar y tenemos el puente, fíjense a los que nos siguen, lo que era el río Luján, y con un puente, si no había que ir hasta Luján para cruzarlo o badearlo. Hay una historia que muy poca gente conoce. En 1955, ya que habíamos hablado que él tuvo problemas con el peronismo, Perón en su segundo gobierno tuvo problemas con la iglesia. Entonces, muy poca gente sabe que sustituyeron la imagen de Nuestra Señora de Luján de la Basílica, pusieron una réplica exacta. ¡Mirá! Y la original estuvo en su casa. Guardada. Guardada. Por miedo a que pasara algo. Claro, a que fuese profanada. Entonces, esto lo supieron solamente él, su esposa, Doña María Alicia Gonet, nada que ver con los Gonets de la Plata. No, 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 era francesa, Gonet de apellido. Lo supieron tres personas, él, su esposa y el obispo. Pero los hijos se empezaron a sospechar, porque todos los días había que rezar el rosario delante de esa imagen, cuando no era habitual ese rezo. Entonces, después de tres meses, cuando pasó el problema del 55, la imagen volvió. A su lugar. Volvió a su lugar. Y entonces, me hace acordar hace poco que la imagen de Nuestra Señora había vuelto a Santa Rosa. Tal cual, después de ese episodio. La tradición era que a la noche la imagen volvía y el negro la encontraba, el negro que la cuidaba. Lleño de abrojitos. Lleño de abrojos y demás. Entonces, ahí tenemos la familia completa. Así que, Don Julio ha hecho una obra vastísima, muy importante. Y bueno, enviudó, tuvo un accidente. Su señora la llevó delante de un tren. Ella estaba con el auto. Y finalmente él fallece en 1975. La crisis y la hiperinflación del 88 y 89 llevaron a la banca rota. Claro, golpearon muchísimo a las fábricas. Y cerró y en el 2021 se abrió un parque industrial. Porque fue todo esto loteado, fueron reutilizados los edificios. El obispo de la sede logró que no se remataran la escuela. Claro, porque era todo una propiedad. Claro. Era propiedad de él. Claro. No como patrón de estancia, sino que él había comprado los terrenos. Y había dado eso. Lo mantenía él. Lo mantenía. Entonces, lo mismo que al club de fútbol y demás, o a la banda que estamos viendo ahora, y que tocan muy bien. La rerum novarum. La rerum novarum. Como el documento. Claro. Porque ese basaba en dos documentos, en dos encíclicas pontificias. La rerum novarum y la populorum progresio. Progresio, claro. Estas dos lo iluminaron. Y fíjate, hay un monumento, ahí lo estamos viendo, que el pueblo erigió en su memoria, de tan querido que era. Tan importante fue esto que su obra llegó a Bruselas. Y en 1965, el rey Balduino y su esposa Fabiola, lo fueron a visitar. Mirá. Lo condecoraron. Fue en compañía del presidente Ilia. Los tres. Y entonces era una cosa decir que él, muy reconocido respecto de su patria, porque si bien la empresa había triunfado, había crecido, es el que trajo al país gran parte de la tecnología de la elaboración del lino. Ah, claro. Del lino. Y los campos del lino eran muy importantes. Y hay tres laneras, Linarza, Bonaerense, doy los nombres porque hoy en día esas empresas ya no existen, ¿no es cierto? Entonces, trabajó el lino, que es una industria muy especializada, y que como buen belga, saben trabajar lino, son los grandes pañeros desde la Edad Media. Entonces, lo vemos ahí, con saco y corbata, pero es raro, pero siempre su boina, su boina francesa, era habitual verlo así. Y trabajando. Claro. Y conocía el nombre de todos sus empleados, conocía las historias familiares, y daba ejemplo y un testimonio de vida. Claro. Qué pena, ¿no? Que esas industrias se hayan perdido. Qué pena. Sí. Pero... El pueblo, entonces, por lo que entiendo yo, Villa Flandria se redujo también a partir del cierre de la fábrica. Por supuesto, sí, 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 sí. Sin embargo, han crecido, y tenemos toda una serie de instituciones que están a 8 kilómetros de Luján. Claro, claro. Y enfrente está Jaure, que es un pueblito chiquitito, muy bonito, muy lindo, para ir un fin de semana. Y se puede visitar, tiene página, este parque industrial, con una conciencia ecológica... Muy importante. Muy importante, notable, y siempre el legado de Don Julio y de sus familiares, que han ido creciendo, y bueno, es también el fundador de la filial del Rotary, que lleva su nombre. O sea, un filántropo, un filántropo, un gran padre de familia, un hombre de fe, un industrial, un hombre de empresa, que durante años, a lo mejor, tomaba notas, hacía cálculos, decir, bueno, mañana empieza la construcción de tal cosa. Y el tipo ya sabía, el costo, quién lo iba a hacer, cuánto iba a tardar, qué materiales, hacía el cálculo de los materiales que iba a llevar su construcción. Estaba en todo. Estaba en todo, estaba en todo realmente. Harían falta dos o tres docenas de Don Julio Sterling. Exacto. Así que, cuando me puse a investigar para poder hacer esto, sentí un gran placer. Así que, gracias a las tías de Jorge. Gracias a la tía que lo ha solicitado. Tenemos algunas cosas todavía en tintero que nos han pedido, más allá de lo que podamos aportar. Pero me parece más simpático, llegado el caso, si la gente solicita poder acompañarnos. por supuesto, y contar estas historias. Contar estas historias porque si nuestra audiencia lo pide, por algo es. Exactamente. Así que, ahí estamos anotando, nos cuentan en el 1155778303, le escriben a Jorge, nos escriben a nosotros, se lo pasamos, o también le comentan, pueden hacerlo, pueden hacerlo en arroba comisión medieval, allí está Jorge también pendiente de los mensajes. Gracias, Jorge. Un placer, como siempre. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.